¿Se acuerdan del mediático SOS Cuba de julio tras producirse un pico de COVID-19 en la isla? El presidente Joe Biden calificó a Cuba como estado fallido, aunque la cifra relativa de fallecimientos entonces era un tercio de la de Estados Unidos. Washington ha donado 43 millones de vacunas a 27 países de América Latina, ni una sola a Cuba. Ni falta que hace, porque le habría alcanzado para cubrir cinco días de vacunación. Hoy el 100% de la población vacunable en Cuba ya ha recibido al menos una dosis y el 75% las tres previstas. Pronto comenzará la aplicación de una dosis de refuerzo, siendo el primer país en vacunar masivamente a niñas y niños. Todo con vacunas propias y creadas por el sector público. ¿Entienden por qué no queda ni rastro del SOS Cuba?